Che, lo que quieras, pero esto no es por nada, ¿no? No, si el clan está... El clan ya está más que ganado, quedan 3 horas Para jugar para el clan no puedo Y pero, ¿no hay nada más peor que un duelo por equipo? Pues la verdad que... Sí, debe haberlo, estábamos buscando pantallas Vamos a jugar un Battle Royale si quieren Claro, yo quería mirar Rito, pero bueno Venga, pongan un Battle Royale, chao Acá me voy a poner uno más mimetizado con el entorno Che, escuchá, nunca jugaron en Alcatraz, ¿no? No, yo no he jugado, porque no la he bajado todavía Yo no he jugado, es una locura, me van a muchísimo Hoy me bajé la de sal Te tiene medio juego La de salón Bueno, me faltan pocas pantallas igual Es que a mi padre le falta espacio en el móvil Sí, le falta un móvil más que nada No, el móvil es nuevo, un Samsung nuevo, no Un Samsung nuevo, pero no Tiene poco espacio, pero está nuevo ¿Qué? Ah Bueno, Mieguito ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto vale tu iPad? No tengo ni puta idea, boludo Me lo regalaron Pero cuál es, eh, un Apple, pero cuál Bueno, chacos Bueno, venga chicos, venga Bueno, te veo ¿Qué crees vos, estúpida? ¿Qué? 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 ¿Dámelo? ¿Eh? ¿Dámelo? Me parece que es un... Un laptop del 2021, ¿sabés? Apple iPad 2021 de 128 GB Vale, pues eso debe valer 600-700 euros A la guerra de traje El chabón de su lado madre, con zapato encima y de traje Va en medio del bosque con zapato encima y de traje Si, si, yo hoy jugué una solo de FAS Que ya me gustó mucho, se nota ¿A dónde vamos? ¿Pero miraste? No, yo no puedo ver Bueno, vayan a Granja, a Granja A ver, que el chabón hace Vamos a Granja y lluvia a base de lanzamiento que está al lado Tiramos a todos los lugares distintos Tiramos a todos los lugares distintos Yo me tiré con el chabón este, porque pensé que lo iban a seguir Yo también, lo que pasa es que yo tengo un truco Lo que pasa es que yo tengo un truco Bueno, un truco Una ruta Yo me meto en el túnel ese Yo estoy en el túnel cuando las colegas Ah, lo que estoy haciendo yo, lo que estoy haciendo yo, metiéndome en el túnel Y salgo en la granja, ¿sabes? Y salgo en la granja, ¿sabes? El túnel sale a la granja, ¿verdad? El túnel sale a la granja, ¿verdad? Sí, sí, pero yo estoy dentro del túnel, sí sale a la granja, ¿eh? Por eso, yo si voy a toda la granja, me tiran el túnel y ya llevo a la granja, me tiran el túnel y ya llevo a la granja por un buen niño ¿Qué pasa? ¿Tiene gente? Quiero escuchar Ah, perfecto Ah, perfecto Oh, perfecto Ahí está, a ver Oh, perfecto Oh, perfecto Oh, perfecto Vamos a suminar Es una mierda Es una mierda Tomás, te dejo acá Acá tenés la que de Bosco y estás jugando la mano igual No, justo ahora tengo el Asval Que lo que quiero es Aparte del diamante Sacar el maestro, a ver Sacar el maestro, a ver La referencia del arma Que eso que está diamante también Después el diamante viene maestro Si, cuando llegas a 3.000 puntos 3.500 creo 3.500 bajas, no punto Pero a partir del diamante tenés que jugar En igualadas, si no no te la suman En partidas públicas no te la suman ¿Entendés? Y yo solo rankeo en Battle Royale Yo no rankeo mucho Yo en Battle Royale soy gran maestro 1 Yo en Battle Royale soy gran maestro 1 Yo ya tengo 4.600 puntos Yo ya tengo 8.000 y pico Y yo ya tengo 8.000 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 Oh, forro Oh, mirá lo que me es Con las balas, ¿eh? Ya me la cuente Ya me llame la cuente Uy, pobre chavo Uy, pobre chavo No era un bote, me vino corriendo De frente al caminador Que... De la punta del cañón Me vino la cabeza contra un... Me vino la cabeza contra un... Uy, pobre chavo No sé Vea el carnicero Yo veo cariño mucho A los Rambo, papi A los Rambo, papi A los Rambo, papi En plan, por ejemplo Si nosotros quedamos terceros Los segundos Nos dan como... Cien puntos O setenta... O noventa puntos, ¿sabes? Ahí está, por eso Más noventa Más... Más noventa Más noventa Ciengers ¿Van a buscar la luna de alguno? ¿Van a buscar la luna de alguno? Nah, yo no voy Ah, qué cabrón Yo estoy en la zona Yo estoy en la zona Yo soy el que está más lejos de todo Yo voy a dejar el que se muera Para quedarme con su luz No seas puta Acá lo voy a buscar Sí, mira, mira, mira Yo odio que me choré, no veo Y ya voy, pedazo de tonto. No te mata ni eres malo. A ver, a ver, un momento. ¡Uy! A ver, a ver. ¡Uy! ¡Uy! Pará, pará, boludo, que lo voy a segundar. Sí, sí, lo voy a segundar. ¡Uy! ¡Nalo! ¿Pero por qué, boludo? A no ser hockey. Porque eres el equipo, boludo. ¿Por qué sos tan trolo? ¿Por qué lo querés matar, boludo, boludearme? Si tenés otro tiempo a boludear, ¿para qué valde tu equipo? ¡Hola! Calle, me matan, tú. Esto era bueno, ¿eh? ¿Dónde estás, Maxi? ¡La zona! No, bueno, aparte que estoy en la zona, estoy en la torre de esta. Que me gusta a mí. ¡Ah, en la de Coso! En la doble, en la doble torre. Ya acabo de encontrar un fusil. ¡Cieguito, subite! En la doble torre de la base del lanzamiento está. ¡Me está disparando! ¡Ah, me está disparando nuestro compañero! Sí, se lo está disparando retirado y la puteaste. ¿Qué querés que haga? ¿Que dé un beso, boludo? Ahí se queda. Que la viva él solo. Volvá. Disparar al coche, que tenemos un coche al frente, al lado, ahí arriba. Ahí. Se quedó atrancado, dale, dale, dale. ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! Se quedó a bajar y uno de los locos todo persecuta. No persecuta porque lo reventaba como raca. ¡Ay, qué bueno! ¡Tía, tía, tía! ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! Uy, bajá, bajá, que no la pecan a nosotros. Airdrop Incoming. Mi compañero me dejó tirado. ¡Boludo! Pero bueno, ya me tiraré. Está... ¿Hay gente ahí? Está en la torre, ¿no? Joder, tío, yo estoy hace un rato acá en la torre y no los veo. ¿Y andás con un sniper que está en la torre? Me viene uno por la espalda, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? Me viene uno por la espalda, ¿qué quieres que te diga? Yo no te dije nada, hijo. No, no, pero hay gente. A ver si puedo caminar por la cornisa. ¡Guau! ¡Mira por donde estoy caminando! A ver. Ah, cae una ventana acá. ¿Cuándo me caí? ¿Quién caí andaba por ahí? Ahí van, ahí van. Voy a perseguir a un 4. Uy, si no puedo hacer nada, no puedo hacer nada difícil. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Boludo! ¿Qué pasa? ¡No me dejan hacer nada! ¡Ayúdenme! No sé dónde estás. A la vuelta. ¡Ah, boludo! Me tiraron un dron, me tiraron... ¡Choda, tío! ¡Joder! ¿Por qué están tan separados? Y tú estabas a la verga del mono. Estabas yendo a la zona. Lo que se supone que estaban haciendo ustedes todos. Sí, claro, si me peta en el coche... Vale. Si me peta en el coche... ¿Qué? Si me peta en el coche... Hombre, es que es normal, ¿no? Y bueno, no vayas en coche. ¿Qué? ¿Y cómo voy según 4 para escapar? Según un escuadrón, me cojo un coche para invitar a irme y como no me vuelven a... No puedo. Me siento sin 30 metros, usted. Estás cagada, eh. A mí no me salen armados para acá. Todavía no, porque ya me han conseguido... ...ahí para poder... ...ahí para poder... ...ahí. Cuidado que hay gente acá. Cuidado que hay gente acá. ¿Por qué tengo esa mira de mía? En esta me quiero cambiar la mira. Ya, pero yo quiero cambiar la mira en este Qué lento que soy Me cago en 10 Pa' todo Che, pero rápido que va, ¿no? ¿Quién? La zona Tiempo zonal Pero tú tienes el botiquín Sí, pero le tengo que dejar un switch Bueno, ya llega mejor Quiero poner la mira Mochila Esta mira Bueno Che, voy a Sakura, vayan a Sakura Que necesito pillar Ruth y así estoy con vosotros Vayan para ahí, para Sakura Espera, que yo no sé ni dónde estoy Me quiero armar bien No tengo Ahora la mira de esta Bueno, mejor esto Ahí Y en este sí tengo mira, ¿verdad? Bien Vale Ya voy entendiendo Como carajo es Ah, tengo gente, boludo Escucho disparos y un coche y tengo de todo ¿Vos qué soldado? Uy, acá terminó la repartida de hoy En estos arbolitos No hay gente al final, ¿no? No Yo sí Tengo pasos, coches Sí, sé el caso también Sí, para mí que no hay Sí, para mí que no hay Ya baja vos Ahí hay uno, ahí lo vi, lo vi Voy detrás de él ¿Quieres salir con ti? Ya lo maté Ah, vení a buscar cosas Gracias, padre Gracias, padre ¿Puedes explicar cómo te he hecho? No, tengo, tengo No, tengo cuatro placas Ven, vení acá, vamos a mejorar nuestras cosas O sea, nuestra Sí, coño Ponte ahí encima y ponlo a mejorar eso ¿Puedo mejorar qué? Vení acá Ah, no, es para coger una arma de nuestro inventario Mejor aún Estoy bien, Shorena Pero que así podés coger la arma que tú tienes en el mundo de tu jugador Que quiero ir mejorando las que tengo Que me van tocando por casualidad Y ir probando, sí Para eso es un juego de este juego Uh, 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 uh Me metí en una casa y me balancearon Es bueno Vale, yo voy a buscar Uy, por el otro lado ahora Ah, qué cabrón Qué cabrón Toma, toma, bien, cae, bien Toma Tú vas a matar a mi padre Pero yo dejo ¿Tú tienes tu mano? Ponga la zona Por avaricioso Por avaricioso Ah, la zona, boluda Al igual llego Al igual Al igual Nada, no llego ni en pedo, boludo ¿A dónde no llegas? A la zona Sí, llegas, y estás al lado ¿Al lado? Vas adelante, de la zona Voy detrás de la zona Vas detrás de la zona, pero estás al lado Y creo que corro más que la zona Esa es la suerte que tengo, pero... Pero mi vida corre peligro Ya está 10, 7, 7 Oh, qué mal Qué maricona Gatea, gatea, gatea para adelante Boludo, a un segundo me quedé O sea, en plan, a nada Curate y vení a por mí, higuito Así no muero del todo Que quiero mis cosas Ay, 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 que me fui de largo Me pasé de largo del círculo Higuito, no llego, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? A ver si puedo ir yo Si yo te voy a rescatar, no llegás Mirá Tenés que gatear Si yo Mirá Si llego, crack Boludo, ¿qué haces? ¿Yo? No, el higuito me dejó de reanimar No, 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 no Ufff Allá hay bombas A uno de vida, llego, diaguito Bien, bien Se cayó un helicóptero acá Derribaron un helicóptero, che Ufff, acá hay gente Y tengo una pistolita nada más Ufff, igual, ¿qué se me coja? No, no llegué ni a escaparme, che Claro, el loco derribó el helicóptero estaba todo ahí Ufff Guau, boludo Mami está Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Ah, pero papi está muerto Cuidado, no se la comía Ahora me cambio, vamos a ver Boludo, aquí hay un helicóptero y hay millones de cosas, chiquito Oh, acá hay dos personas, mira, hay una ahí abajo Le dimos la chamada bomba, ¿no, Chateña? Ah Dios, cuántas cosas Tengo gente, Dieguito Ah, pero viene la zona Vení con la tirolina Ah, no se puede Qué guapo Cuidado Hay uno dentro de la casa, boludo Ah, tengo disparos por todos lados, boludo Ay, me agarró de atrás el Edix Ah, esos son grandes Estaba dentro de una ventana, boludo Oh, veo un lejano, se lo escucha Chip terminal está casi listo No, no se acaso 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 Ah, bueno Tío, soy de marido Ah, me agarró uno de atrás también Ya va a tener que poner ojos en la lucha Sí Ahí Sí No, no se acaso Perdón No, no se acaso hos No será ¿Qué onda? ¿Tu viejo se fue? Se va a hacer la comida No, estoy acá todavía, loco Estoy acá todavía, te debía ¿Qué va a cocinar el Maxi? Una pastita Ah, pasta Ah, viene ahí Hay ratos de carbono ¿Pero con qué? ¿Tu cardo? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Tu cardo, aceitito de oliva y queso? No, no le gusta la salsa de tomate este hombre Es con manteca o con aceite No, hay otra cosa Sí, o con salsa carbonara Bologna, 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 bologna Bologna es tomate, Kai Es que me hincha tanto los huevos eso Ay, Dios Bologna es tomate Si te lo hago con tomate no te gusta ¿Qué me estás volviendo loco? Bueno, porque me gusta el que hace mi abuela Te lo hago bologna con salchicha Toda picadita si querés La salchicha picadita El tomate La cebolla Ay ¿Te lo hago así? Si cambiamos una vez ¿Puedo comer tomate? Sí, pero es que a ti el tomate no te sale igual que el de mi abuela Bueno, a mí que mierda me importa que no me salga como el de mi abuela A mí tampoco me sale como el de mi abuela Y cuál es el problema Lo como igual Mi abuela hace un tuco riquísimo también Y a mí no me sale Como igual Y lo comés, lo comés Se te pone bravo el Maxi No lo discutás Ya ves tú Pero este es bravo Conmigo no comes a mí Que le tengo que hacer cuatro cosas Me vas a salir cara de pasta Cara de turraco Qué divino Bueno, Diosito, ¿qué hacemos? Eh, no sé, lo que quieras Si querés le damos Battle Royale Así seguís sumando puntos para tus mejores 500 Nada, yo ya tengo 8200 Ya está, yo quería el personaje ese que a vos te gusta Y me la pela un poco, bastante Si querés que hagamos el... No, pero así queda Así Pero, Diego, así quedás entre los 5000 mejores ¿Tú lo oí tú? Sí, ponemos dos ¿Al tipo no te lo ganaste todavía? ¿A qué tipo? Al personaje o al esquino, como quieras decirle Bueno, ganó su equipo No, yo tengo 4000 Yo tengo 4000 No, tengo 4700 puntos yo ¿Y a cuánto te lo ganas? Te lo ganas creo que en Gran Maestros 3 Es decir, en... 6800 Ah, bueno, no estás muy lejos No, estoy a... Estoy a 2600 Ahí a 2000... Estoy a 2100 puntos Es decir, unas... 200 partidas Bueno A ver 200 partidas Quedando entre los 5 mejores Todas las partidas Che, vos Maxi Usted que... Y el Maxi que es meticuloso Ahora si sale lo de los zombies Tenemos que jugar, boludo Yo siempre... Sí, porque así conseguimos el camuflaje Así conseguimos el camuflaje Bueno, yo los tengo todos Bueno, ¿por cómo sabes que hay un camuflaje? ¿Qué? No te escucho Hola, ¿cómo sabes que hay un camuflaje? Porque si te fijas Tú vas a armamento Le das al arma Le das a... Bueno, a armero Le das al camuflaje Le das a otro Y cuando le das especial Le das al lado de temporada Y te ponen En uno te pone Mata a 25 zombies En una partida De asedio de los no muertos Difícil o pesadilla Completa 6 veces para desbloquear Bueno, yo desbloqueé todas las armas Que había en ese momento Porque hay veces que salen armas nuevas ¿Entendés? Entonces ya esas armas No las podés bloquear Ahora cuando salga Me imagino que las que no tengo Las podré tener Me explico, ¿no? Pero yo... Sí, pero ¿qué tenés que hacer? Hasta la ballesta tengo ¿Cuándo salga? Cuando salga No, lo que te digo Es que es como si fuera un battle royale Nada más que sos un equipo de cuatro solo ¿Entendés? Pero ya con tres que jueguen Más o menos bien Lo posabas en la noche Pero a mí siempre me tocaba Con gente random ¿No entiendes? Claro, pero en plan Cuando salga esto Tienes que hacer En todas las armas Hacer Mata a 25 enemigos En partidas de zombies Seis veces, ¿no? En cada arma Y consigues el camuflaje De cada arma Lo que pasa es que hay un truco Vos lo vas a poder hacer Yo al principio no lo sabía Hasta que después de un video Primero tenés que matar zombies Porque hay varios zombies Pero tenés que matar 26 del zombie típico Si matás a uno Que es un negromante Que es un zombie gigante No, te lo cuentan ¿No? O sea, eso primero Sí Tiene que ser 26 zombies Zombies Porque hay seis tipos de zombies Eso por un lado Y después podés agarrar Dos o tres armas ¿Me entendés? Sí Entonces esas dos o tres armas Las usás Durante seis partidas Y en la sexta partida En vez de desbloquear una sola Desbloqueaste tres Quieres hacer Cuando no te toca hacer Vale Bueno, ¿le damos en Battle Royale? Dale Somos una Abre ¿Quién es? General Sum儀 ¿Quién es? Going ¿Quién es? No sé si me salió, ¿eh? Uy, cuida guapa, ¿eh? No está al límite. ¿Qué es esto? Ya te voy a ganar porque... A ver... Me corta bien, ¿eh? A ver... ¿Eso corta? Claro, es que corta todo. Cuidado. Cuidado vos de meter los dedos. Cuidado, hombre. ¡Sí! Bienvenido a Battle Royale. Bueno, diabito, ¿dónde vamos tú y yo? A ver, no lo sé. A ver si el equipo se tira a nadie. Si no la vamos. Si no tendríamos que haber jugado doble, boludo. Mejor. Ah! Eter gaja, duos. Sí, sí, boludo. Si no la vamos, es más fácil pelear contra dos que contra cuatro, qué sé yo. Por ahí es ganar, pero es una putada, qué sé yo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Vamos. Che, pero no vamos a llegar. Yo creo que sí. Se tira ahora 1.600... No, no, no. Se tira 1.800. Se tira 1.800. No, no. No, no. Te queda esto corto, que es esto tío Lo peor es que la zona te va a aparecer en la loma del orto Si igual acá podes sacar vehículos de varios lados O sea que tampoco me importa mucho lo de la zona Ah mira, que te da el space mujer Papá no escucho Bueno Kai, te cago en tierra Te falta de respeto una detrás de otra, loco Me tenés bastante cansadito Ojito Dejo de vivir para que tú juegues No Vale Dejo de vivir para que te salga Dejo de vivir para que te salga en un minuto. ¿Qué? ¡Tenemos que ir a la zona, Dieguito! Vale, pará. Ahí vamos. Coge un helicóptero y me vienes a recoger, que yo no sé cómo se hace eso. Vale, vale, pero pará que yo estoy buscando algo. Buscando una tarjeta que siempre la esconden en un lugar distinto. No lo tengo. No le puse. No, no lo tengo. Sí, no lo tengo. ¡Suscríbete a mi canal! Si no coges un helicóptero estamos muertos, ¿eh? Ahí estamos Gracias 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 ¡Cieguito! Es el otro que estamos dejando, ahí nos va a buscar ¡No, no! ¡Morimos acá! Ahí va ¡Pero paseate parado un momento, boludo! ¡No! Ahí va, ahí va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Dovénithas en el ! ¡Suscríbete! ¡Spaciendo! ¡Mi avión! ¡Suscríbete! ¡No! Papi, ¿yaonic! ¿También jugó? ¡Va! Voludo, pero ¿cómo controlan tan bien el avión? ¿Cómo patear a la gente? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy andando en moto a lo loco, me están sacudiendo al avión, chabones y todo ¡Date para Shakura o Sakura! ¡Date para allá que te voy a bajar! ¡Date para allá! 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 ¿Por qué hay tanta gente? No entiendo ¿Qué? ¿Qué? Si no es vestida Ahora está mi papà No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, joder! ¿Qué haces? Respetable ¿Eh? Respetable ¿Terminaste el cargador para allá ya trenes? Sí Me imaginé... Cuando me preguntaste si con qué había cargado, digo... El de la cosa ni sirve o el de la... Sí ¿Con quién hablabas? Con allá... Ah, a ver, a ver, a ver... No, 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 no... ¿Eh? No, 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 no... Sí 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 Ah ¿Eh? Sí 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 ¿Con quién quedaste? Al anzo ¿El hombre en base? No ¿El hombre? Seguro no está la llagosa ¿Hay flanes? Ah, hay dos misterios de tomo ¿Me quiero que lo pueda comer? Esa sopa la podríamos haber borrado en la vida de mi no avisaste ¿A qué? Claro, y la pizza no te me gustaba Por eso no la comiste, me duje ¿Eh? Yo dejé una puertiza de ayer Que ahí, te dejé para que comieran Cuando me levanté el otro día Vi ese tupper Cuando me desperté a la madrugada Bueno, a la mañana, porque me dormí temprano Y me desperté muy temprano Vi este tupper y que no habías comido Las pizzas que estaban ahí Que yo te había avisado Sí Pero no me di cuenta que había una sopa Pero tendrías que haber salido a todas Ahora no me muevo, a ver Un par dejas un poquito Así ¿Ves usted la trampa? ¿Ves usted la trampa? ¿Ves usted la trampa? ¿Ve 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 usted la trampa?